La seguridad pública es uno de los temas más sensibles por todo lo que involucra. En los desafíos del 2016, la Coordinación Regional está trabajando en el Plan Regional de Seguridad. Se han abordado instancias con miembros del Consejo Regional y sus representantes. Y tienen también un rol importante las gobernaciones provinciales para reforzar las acciones. Como complemento a lo regional, hay varios aspectos que se están reforzando. En reuniones con vecinos y la comunidad en general sobre lo que es la implementación del programa de denuncia seguro, la cual no hay que olvidar, es una plataforma telefónica a la cual puede llamar al 600-400-0101, mediante la cual puede tomar contacto para hacer algún tipo de denuncia que requiera ser investigada sobre alguna información que contribuya al esclarecimiento de alguna investigación en curso o de un delito que requiera ser investigado. Recalcó que las llamadas son anónimas y aunque el usuario quisiera entregar sus datos, el sistema no se lo permite porque se trata de investigar hechos y hay que dar garantías a quien formula las denuncias. Anunció también que próximamente se podrá postular al Fondo de Seguridad Pública 2016, al que pueden optar diversos organismos para ejecutar proyectos en el marco de la prevención de los delitos.